Felicitaciones, si están más de dos es una muchedumbre. Si el pueblo no está aquí, entonces ¿dónde está el pueblo? Es uno de los estribillos. Antes que nada, mi nombre es Juan Vera, soy de la Asociación de Usuales y Consumidor Paraguay, Azucó. Estamos apoyando fuertemente esta causa desde nuestro sitio que se encuentra en Azucó, Paraguay. Es uno de los materiales, uno de los posts más leídos. Así es que hay mucha gente más allá de lo que es este espacio que valientemente ustedes lo están construyendo. Antes que nada, vengo acá como ciudadano preocupado por una justicia, entre comillas, que es aberrante. No puede ser que una persona notable tenga que ser condenada y por sobre todo inocente, mediante maniobras asquerosas de personas que lo único que piensan es demostrar y emitir un mensaje. Los que se metan con nosotros van a ligar. Aquí hay fiscal antisecuestros para la gente que tiene recursos, porque nosotros, bueno, pues nada tenemos que pagar, ¿verdad? Pero a mí me preocupa el secuestro que tienen estos prácticamente EPP, porque no se lo pueden llamar de otra manera a un conjunto de funcionarios a quienes pagamos y que le ponen a inocentes en una situación de cárcel. Así es que nuestro repudio por parte de lo que en la ley 1334 nos otorga a nosotros, que es la representación de los usuarios de la justicia. Lamentablemente en Paraguay, si no tenés dinero, no tenés contacto o no formás parte de ciertas organizaciones, pareciera que no sos nada. Y eso es aberrante, eso es preocupante. Y no solamente eso, sino a nivel internacional le estamos emitiendo un mensaje. No ser de un país bananero, porque yo soy paraguayo y me siento orgulloso de Paraguay. Este no es un país bananero. Pero hay ciertos personajes que ensucian esto que se puede llamar justicia. Así es que el fiscal o los fiscales, como así también aquella que dice que hubo un plagio intelectual, una invención muy interesante, ¿verdad? Excelente escritora, yo creo que hay que felicitarla también porque tiene mucha imaginación. Así que, por favor, plagio intelectual es un absurdo y la familia que está detrás de esto sería bueno que revea la situación. Felicitaciones Paraguay, estamos levantándonos. Sigan con Facebook porque se siente y se percibe, porque la mayoría trabajamos, ¿verdad? Difícilmente podemos estar acá. Así que Nelson Aguilera, en tu carácter de mi hermano, como así tan ciudadano, evangélico, te digo, lamentamos la situación que estás pasando, pero llegó el momento que también Dios use tu vida, así como lo hizo en su momento alguien que entró a la cárcel, ¿verdad? Para que pueda aprender algo más. Seguro que tenés otras cosas que tenés que hacer. No vas a escribir la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Ojalá que a mí no me toque tal vez lo que le toca a él ni a ninguno de ustedes. Felicitaciones, Dios les bendiga.